Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! ¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es RUMB2 Total War. Y estamos aquí en la campaña de Por la Gloria de Esparta. Y como veis, estoy aquí liado con números. Con numeritos porque el nivel de impuesto estaba en normal. En medio, supongo. Normal. Y claro, esto está en 6 positivo y esto está en menos 13. Pero, ¿qué pasa si lo bajamos un poquito y lo ponemos en bajo? Pues que de menos 13 pasamos a menos 11 y algo es algo. Y de 6 pasamos a 8. Lo cual, está más o menos bien. Problema. Que aún así, aún así, no nos iría del todo bien. Por lo tanto, creo que tenemos que ponerlo más bajo todavía. Y tener deuda. Lo cual no mola nada. Tenemos que tener deuda. Así que, no sé muy bien qué hacer. No sé realmente muy bien qué hacer. Porque estamos gastando más de lo que nos podemos permitir. Así que, bueno. Tengo que dejarlo así para que esto aumente bastante rápido. Y ya en el siguiente turno, aumentarlo. Que además, por cierto, esto mejorará considerablemente. ¿Por qué? Porque esto mejorará un poquito, ¿no? Por otra parte, por otra parte. Se me acaba de olvidar. Ah, por otra parte. Tenemos la tecnología. Lo cual es muy interesante. Porque no solo aumenta un 25% la munición de todas las unidades de proyectiles. Incluido arqueros. Lógicamente. Y encima, tienes una unidad más de espacio para reclutamiento en todas las provincias. Si no, si no, lo más importante para mi gusto. Que sería el menos 4% al coste de reclutamiento. Y sobre todo, el menos 4% de mantenimiento de los ejércitos. Por lo cual significa que, si cogemos la calculadora. Porque no tengo ganas de hacerlo en la... Vale, no tengo calculadora. Pues bueno. Si hacemos así y vemos el mantenimiento total de... Bueno, no sería el naval. De la flota. Ojo, que la flota también gasta. Bueno, sería el mantenimiento del ejército. Vemos 8000. Pues menos un 4%. No sé cuánto sería. Sería 40. Momentito. 40. Uno... Ciento... Sí, más o menos. Creo que sería unos 140. O algo así. Ciento y pico. No llegaría a 200 de beneficio. Creo. Por lo tanto, en el próximo turno. En vez de menos 970. Tendríamos que tener unos menos 600 aproximadamente. ¿Vale? O menos 700. Así que, bueno. Vamos a ver si los cálculos míos son correctos. Que no lo sé. Porque lo he hecho bastante rápido. Y por otra parte, tenemos aquí... Supongo que todo esto mucho más contento. ¿Lo veis? Menos 21, etc. Pero, 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 pero... Hay otra cosa que se me olvidaba. Y es que en Iliria podríamos pillar un edicto. Lo que pasa es que ya tenemos todo. Que son 2 de 2. Así que estoy por... Como veis, tenemos 4 y tal. Y estoy por... Estoy por... Quitar, por ejemplo, aquí en Larisa. Bueno, en Macedonia prácticamente. Y quitar este edicto. Cancelarlo. ¡Pum! Finalizará al principio del turno siguiente. Genial. Y este se queda como está. Finalizamos ese edicto. Lo que pasa es que tendremos menos... O sea, tendremos todavía menos... Es que no sé si quitarlo o no. La verdad. Ahora que lo pienso. Es que lo que he pensado sería poner aquí en Iadera, ¿no? En la región de Iliria. Puedes poner el edicto que ahora puedo. Sería este. Si no me equivoco, este. Correcto. Sería este. Por lo cual, supongo que mejoraría todo de menos 21 a mucho mejor. O incluso ponerlo en este otro. Que están en menos 17 y estos están en menos 21. Creo yo que sería mejor ponerlos aquí, ¿no? Así que, no sé. Voy a dejarlo así. Finalizamos turno. Así que aquí puede haber un cambio en menos 600 o no. O no. O que se quede prácticamente igual. Porque vamos a conseguir menos... Por ejemplo, de Larisa. En vez de conseguir 378. Pues conseguiremos menos. 500 y 700 en Pella. Vale, vamos a ver aquí lo que ganamos. 700, 900 y supongo que 500. Vale. Aquí lo lógico, otra cosa, pensándolo. Otra cosa es que... Fijaos que aquí ganamos bastante, ¿no? Pues otra cosa bastante lógica sería colocarlo aquí. Colocar aquí un edicto que sería el de este. El de Pan y Circo. No, perdón. El de Pan y Circo no. El de... No lo encuentro. Este tampoco. No lo encuentro. Ah, bueno, ya lo tenemos. No, espérate. Estoy en Grecia. Vale, aquí. Bien. Ahora sí. Sería recaudación de impuesto. Lo que pasa es que no podemos porque ya tenemos dos de dos. Así que... No sé yo. Bueno, porque es que se lo hemos quitado a este para ponérselo a otro que realmente no sé si lo vamos a sacar o no. Más 14 de orden público. Eso estaría bien, pero... Pero bueno, vamos a dejarlo porque es que... O si no... No, no, no. Es que no podemos. Vale, finalmente voy a quitarlo. Voy a quitarlo. No lo quiero. No lo quiero. Y se lo voy a poner a este. O sea, voy a coger la región de Asia y le voy a poner aquí lo que viene siendo recaudación de impuesto. Por lo cual, esto disminuirá. Estaba en menos 600 más o menos. Pues a ver si pasa a menos 500, ya que la recaudación es mayor que en la de... Que en la de... Finalizamos turno de momento. A ver. Tu tesoro está vacío. Vale. Da igual. Da igual. Tu tesoro está vacío. Bueno, es lo que hay. Tendremos una deuda. En fin. Macedonia, ¿no? Que es lo que está diciendo. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo episodio. Que ya empezamos con complicaciones del capítulo anterior. Que habría que solucionarlo. No sé si hacer un episodio en plan solamente administrativo. Un resumen de un gran episodio. Un episodio a lo mejor de dos horas, ¿no? Y que esté siempre controlando eso. Y que no haga ninguna batalla importante, etc. Ni que tampoco me expanda, claro. Creo que sería bastante interesante, ¿no? Y no sé. Todo eso ponerlo en un mini episodio o algo. Bien. Por otra parte, tenemos aquí los tratados de paz. Los cuales tendríamos que aceptarlos. Pero que no somos espartanos, pues le decimos que es no. Así que nada. Hasta luego. Yo soy leal a mis poderosos dioses. Sí, sí, sí. Y yo soy leal a Kratos. Que te va a partir el cuello en un soplido, chaval. Así que mejor cállate con tantos dioses. Que Kratos se cargó a los limpo enteros. ¿Eh? ¿Eh? Y luego para más Inri se suicida. Así que cuidado que está muy loco. Que está muy loco. Sublevación. Mola. Mola mucho. Sublevación. Vale. No sé si es verdad o no. Teodotis. Causa natura. Teodotis estaba ya... Que no sabía bien qué hacer con su vida, ¿no? Teodotis. Investigación completa de ahí. Vemos que... Perfecto. Está en menos 926. Yo no entiendo. ¡Wow! 2880. Genial. Se está gestando una nueva intriga política. Ascenso. Vale. Y por ese ascenso hemos conseguido dinero. La verdad es que no tengo ni idea. Hemos ascendido. Vale. Esto está en menos 16. Y esto está en menos 3. Vale. Aquí falta... Lol. Falta un montón todavía. ¿Y esto por qué falta tanto? Vale. Al final se me han revelado. No, no. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Vale. Tenemos Anzira y Sara. Está esto chungo. Está esto chungo, ¿eh? Está esto maldita mente chungo. Bueno. Vamos a mejorar otra tecnología. La cual, ¿cuál sería? Pues yo siguiendo esta, ¿no? Debería ser esta otra. Que son 23 turnos. Pero mejoraría el... Bueno. Un poquito más. Lo que viene siendo el mantenimiento y tal. Que creo yo que debería ser una buena mejora. Ojo. Mantenimiento de 8.000 y pico. Hemos bajado a 7.000. ¿Vale? O sea, es una buena mejora. Y el mantenimiento de la flota. Prácticamente no hemos bajado. Porque no era de la flota. Era simplemente del ejército. Bien. Por otra parte. Teníamos aquí cositas interesantes. Que seguramente ahora habremos mejorado. 750. Bueno, no lo sé realmente. Pero estos deberían tener. Más 15% de la tasa de impuestos. Y parece como que no lo tienen, ¿no? Pero bueno. Estos otros se podrían venir para acá. Y ponemos de menos 16. Perdón. De 16 a 17. Lo cual está bien. Tenemos un menos 84. Bien. Aquí quedan dos turnitos solo. Dos malditos turnos. No puedo comprar muchas cosas. Porque estamos en menos 870. Así que lo único que tengo que hacer. Es aumentar lo que viene siendo. Los gastos, ¿no? Bueno. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo del nombre. Aquí estamos en menos 3. Lo voy a mantener esto un poquito más así. Porque es que no puedo hacer otra cosa realmente. No puedo hacer otra cosa realmente. Y en el siguiente turno ya sí me podría ir, creo yo. Bien. Sí. Yo creo que sí. E incluso. No, 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 no. E incluso. Sí, 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 sí. E incluso voy a volver a nivelar un poco los impuestos. 17 y menos 3. Ojo aquí. Mira, de aquí pasamos bastante. O sea, está muy bien. Y pasamos a de 17 a 15. Vale. Está muy bien. Y a menos 5. Un poquito más. Que habría una mejora considerable. Pasamos a menos 13. Vale. Yo creo que estaría más o menos bien. Y nos permitiría así comprar más cosas. Porque si lo ponemos así ya como que se enfadan un poco, ¿no? Como que se enfadan un poquete. 6. 2.500. 1.300. Y pasamos de 6 a 13. No, 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 no. No merece la pena. No merece la pena. Así que lo dejamos así tal cual como estaba antes. Y esto está en menos 7. En el siguiente turno ya por fin podremos movernos. Y tan tranquilos. Perfecto. Y nos quedaremos aquí un buen tiempo. Esto habría que mejorarlo. Son 6 turnos. Madre mía. ¿Pero merece la pena? Sí. Pero son 2.600. No merece la pena gastarse tanto dinero. Por lo tanto, nada. Habrá que aguantarse. Aquí. Pues lo mismo que digo, ¿no? Son 2.600 y son 2.600. Está esto que cuesta bastante, ¿no? De dinero. Aquí por otra parte podríamos hacer algo en plan de que consiga riqueza, ¿no? Por ejemplo esto. Más 70 la riqueza. Más 70 también. Y esto más 60. Y esto más nada. Vale. Pues es que claro, cuesta también 1.400. Es que tú flipas, ¿no? Es que tú flipas también con el coste, ¿eh? Chaval. Vale. Pues nada. Habrá que largarse. Esto está tranquilo. Esto parece que también. Y por aquí arriba, en el norte, tenemos esto que está en menos 14. Antes estaba en menos 20 y algo. Menos 23 creo o algo así. Por lo cual ya está mejor. Y podemos mejorar las cosillas. Vale. Y adera, no sé si debería mejorarla. Vamos a ver segástica primero. Segéstica, perdón. Ahí está. Vamos a mejorar el bosque sagrado. El cual va a mejorar bastante lo que viene siendo el orden público. Así que vamos a hacerlo. Y en Zingidun, pues prácticamente lo mismo. Que son 3 turnos. Vale. No tenemos más dinero. Pero no tenemos más dinero, tío. Y esto que es pueblo, taller, tal, tal. 50 lingotes de hierro, comercios. Vale. Esto de todas formas podemos mejorarlo. Está en menos 18. Pero gracias al señor este que venga para acá, se queda en menos 9. Por lo cual está bien. Por otra parte deberíamos empezar a quitar gente de aquí. Pero claro, es que no realmente. Pues no sé si quitarlos o no. Porque es que estoy pagando 166. O sea. Perdón, 176. Que no es un más bien. Así que es un dinero. Luego esto lo podríamos mejorar. Que mejora también el orden público. Lo cual siempre haría falta en donde estamos ahora mismo, la verdad. En del milio, ¿no? Por otra parte, esto que es lo que hace. Vale. Por comercio ganamos más dinero. Y menos 30% el costo de construcción. Esto está muy interesante, ¿eh? Vamos a pillarlo. Serían mil y pico, pero bueno. Vamos a pillarlo. Bien. Por otra parte, creo que ya está. Creo que ya está. Mantenimiento demasiado costoso. Sí, sí. Ya lo sé, compañera. Y bueno. Vámonos ahora a... ¿A dónde era? No me acuerdo de la ciudad. Aquí está. Olvia. Que era el chiste ese de Olivia, ¿no? Vale. Está en menos 3. O sea, vamos mejorando significativamente. Y como veis, esto tampoco podría pillarlo ahora. Por lo que significa que tenemos que quitar algo. Vale. Como veis, tengo algo de lag. No sé si a lo mejor es por la grabación o algo. Me parece que ya se ha quitado. Pero bueno. Esto vamos a tener que esperar un poquito. Y nada. Simplemente vamos a hacer algo un poquito con más prisa. Puesto que esto se puede luego llenar de pobreza. Perdonad. Así que creo que es más lo principal ahora mismo. Y esto también sería interesante. Pero como veis, los alimentos estamos de momento súper bien. Así que no hace falta. Perfecto. Y aquí pronto, pues nos iremos de aquí seguramente. Mientras nos recuperamos. Y nos iremos a Petrodava. Petrodava, correcto. O a cualquier otro sitio. O incluso a lo mejor por aquí, ¿no? Solosca, por ejemplo. Necesitaríamos tenerlo. Siracena, Samandar. Necesitaríamos tener bastantes cosas. Pero bueno. Lo principal es mantenernos como estamos. Que como veis, ya estamos poniéndolo positivo. Así que. Muy importante eso. Finalizamos turno, pues. Seguro que quiere acabar lo siguiente. No estás investigando ninguna, ¿vale? No. Bien. ¿Qué tecnología investigamos? Pues como dije, creo que lo suyo sería proseguir con la remuneración, ¿no? Lo que pasa es que son 23 turnos. No sé si antes deberíamos hacer otra cosa. Por ejemplo, en vestida. Cosa que de momento no la veo yo muy bien del todo. U también. A ver. Bueno, por aquí creo que teníamos otra cosa. Que sería esta. Que sería menos 3 al coste de mantenimiento. Pero claro. Como apenas tenemos barquito. Pues no merece la pena realmente, ¿no? Así que nada. No. Nada. Por otra parte. Esto como no me interesa. Menos 1 al tiempo. También es que no me interesa. Esto otro. Pues sí. Esto sería interesante. Pero tampoco me interesa del todo. Esto también sería interesante. Pero no supone un gran beneficio. Así que yo creo que el menos 23 sería lo suyo. Más que nada porque los otros también están cercanos al menos 23. No tanto. Pero bueno. Están cercanos. Así que lo dejamos ahí. Finalizamos turno por fin. Y cerramos esto. Aunque ya no puedo. Vale. Está complicado, ¿eh? Está complicada la cosa. Porque se tiene que solventar muchísimas cosas. Aún así. Fijaos que es Siracusa. Antes era romana. Y ahora ya otra vez de nuevo. Es Cartaga. Creía que Roma iba a ir a por Lilibea. Ya que tenía pues Siracusa, por ejemplo. Pero no. Finalmente Roma la está pasando bastante mal. Bastante, bastante mal. Tratado de paz. Sería bastante interesante. Pero con Cappadocia no. Primero porque es muy mala. Y segundo porque no me da la gana. Y porque somos Hexparta, por favor. ¿Esto qué es? Haremos la paz cuando ellos se rindan por completo. Y aquí tenemos una gran batalla. Para demostrar nuestra gran valía. Aunque va a ser algo compleja. Pero lo vamos a intentar cuanto menos. Bien. Tenemos dos de Honderos. Y luego tenemos dos de... Dos jóvenes espartanos. Los cuales, bueno. Son mejores, ¿vale? Estas unidades ya son mejores que las suyas. Pero no son muy mejores, ¿vale? Por otra parte tenemos también a los jóvenes... No jóvenes espartanos son estos. Sino a los periecos espartanos o algo así. O jóvenes periecos, periecos. Espartanos periecos pueden ser. No recuerdo bien. Que estos ya son mejores porque tienen muchísimo mejor armadura. Todo muchísimo mejor, ¿no? Todas las habilidades las tienen mejor. Y también poseen habilidades como por ejemplo el muroplita, ¿no? Lo cual le da una defensa cuerpo a cuerpo muchísimo mayor. Y una defensa de escudo también mayor. Lo cual hace que pare mejor el proyectil, etc. Así que nada. Vamos a ver qué tal se nos está contra capa 2 y A. Los cuales han intentado decir... Eh, ¿quieres paz? Yo le he dicho no. No me da la gana. Y me ha dicho no. No te da la gana. Pues entonces te atacamos. Bien. Vemos aquí que tenemos al general por esta parte. Y tenemos aquí nada. Por lo tanto, lógicamente, vamos a llevarlos todos aquí. Intentarán venir para acá. Pero yo les cerraré el paso. No sé si por aquí o por aquí. Creo que lo suyo sería por aquí, ¿no? Aunque este vendrá rápido, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver lo que nos depara. Y vamos allá. A ver, compañeros. Hombre. Yo creo que aquí podríamos aguantar perfectamente, ¿no? Pero bueno. Incluso... Eh... Incluso ahí también podemos aguantar. Vale. Vamos a ponerlos todos aquí. Perfecto. He dicho todos. Control-C. Y todos aquí. Cercanos. Muy bien. Comenzar. Y venga ya. ¡Uh! Una mosca, chaval. Mi cuarto una mosca. No puede ser. Vale. Agrupamos. Quitamos. Y... Hacemos. Vale. Vamos a ponerlo. Muy bien. Por otra parte tenemos a esto y a estos otros. Vale. Cuidado aquí porque hay miedo. Hay miedo de que me maten al general. Estos honderos no molan. Vale. Estos honderos no molan. Ya lo digo yo. Ya lo digo yo. Vale. Creo que vamos a quitar... No sé. No sé si lo vamos a quitar o no. Están corriendo, ¿no? Parece que no están corriendo. Me cago en panini, tronco. Vale. Estos se van a dejar un poquito más. Y estos en cambio se van a aproximar un poquito más. Ahí está. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si disparan a lo que viene siendo. Vale. Vamos a colocarnos aquí mientras tanto. De forma rápida y elemental. Cojones. Y mi general que está aquí. Me cago en 10. Pero si yo no lo había puesto ahí. Bueno. Da igual. Da igual. No pasa nada. Aquí mi general va a aguantar perfectamente. Vamos a quitar esto. Y vamos a atacar por el flanco. Y esto igual. O sea. Vámonos. 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 Van a caer rápidamente. Van a caer rápidamente. Van a caer rápidamente. Vale. A por ellos. Aunque debería ir por la espalda. Pero bueno. Da igual. A por ellos. A por ellos. Vale. Perfecto. Aquí lo estamos rodeando bien. Y aquí están siendo masacrados. Vamos a terminar con ellos. Ojo. Ojo. Ojo con la caballería. Que no la he visto llegar. No la he visto llegar. Y eso no me ha molado nada. Pero nada. Así que nada. Vamos a rodear. Vale. Vale. Nada. Nada. Me van a seguir disparando. Me cago en panini. Bueno. Vamos a seguir disparando aquí. Como sea posible. Vale. Una unidad menos. Y este que es el general. No, no, no. En general no. El general que vaya por estos. Y estos que vayan para acá. Vale. Estos que vayan para acá rápidamente. Y mi proyectil que se ponga a disparar también. Ya. Rápido. Vale. Mientras tanto. Estos otros por aquí. Y estos que se pongan a aguantar como sea posible. Aunque si los podemos hacer. Que lástima. Que lástima. Bueno. Pues nada. Nos vamos a quedar quietecitos. Prácticamente. Aquí un ejército que se retira. Prácticamente. Así que nada. Vamos a por ellos. Y honderos. Vamos a por ellos también. Vale. No sé si debería ir a por el proyectil. Me están debilitando bastante. Las unidades. Y luego quedan por aquí. Bueno. De momento. Me cago en todo. Chaval. A por ellos. Y esto como va. 70-90. Me cago en panini. Tronco. Me cago en panini. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Nuestro general no tiene nada. Así que tenemos que cargar contra estos. Rápidamente. Ya. Ya. Rodearlos mejor. Es que no lo estáis rodeando bien. No lo estáis rodeando bien. Tronco. A por ellos. Y ya. Venga. A por ellos. Y. Yo que sé. Es que. Es que no podemos hacer mucho más. Vale. Vale. No. Estamos disparando bien. Prácticamente. Nada. Tenemos que volver. Tenemos que volver. Porque si no. Nos la lían. Vamos a disparar aquí. Y. Como veis. Nos van a capturar finalmente. Porque lo he jugado un poco mal. No sé si tenía que haberlo jugado de otra forma. Realmente. Pero bueno. Vale. Vamos a por estos. Y vamos a cargar ya rápidamente. Venga. 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 Podemos. Tiki Taka Salinas. Tiki Taka. Venga. 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 Se puede. Cojones. Se puede. Venga. Están siendo rodeados. Ahí están. Una unidad menos. Luego. Esta otra. Otra unidad menos. Además. Ahí está. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Venga. 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 Aguantamos bien. Aguantamos bien. Señores. Vale. Estamos recibiendo proyectil de. Pero bueno. En lo que hay. Así que nada. Tendremos que aguantarnos un poquete. Mierda. Se nos ha ido. Se nos ha ido. Pero todo ha sido. Porque no han formado bien. Tío. Es algo. Un poco injusto. Pero bueno. Estos jóvenes espartanos. Van a pillar de. Embrevas. La verdad. Y fijaos. Vale. Honderos muertos. Y me quedan estos jóvenes espartanos. Que están decayendo. La moral tampoco es que sea gran cosa. Aún así. Podríais hacer algo. Pues me cago en panini. Señores. Me cago en panini. Me ha pillado de sopetón. Y lo he hecho bastante mal. Es lo que hay. Me gustaría. Me gustaría volver atrás. Pero no puedo. Es lo que hay. Bueno. Podría. Pero no lo voy a hacer. Lógicamente. Así que nada. La tendremos que aguantar. Y vivir con las consecuencias. Han ganado una batalla. Han ganado. Un. Bueno. Pues una buena provincia. La verdad. Pero es lo que hay. Todo me pasa. Si tuviese algo de caballería. Tío. Pero sobre todo. Me pasa. Por no tener. O expandir. La urbe. Si la urbe fuese más amplia. Tendría. En vez de 5 unidades. Tendría 7 u 8. Y con eso. Seguramente. No habrían ganado. Ni queriendo. Aún así. Hemos perdido a 360. Y hemos matado a 500. Aún así. Está bastante bien. Dentro que cabe. Eran el doble. Más del doble. Bueno. El doble. Sí. Más del doble. Prácticamente. Por lo cual. Está bastante bien. Nos duplicaban el número. Y aún así. A punto ganamos. Así que. Bueno. Una buena batalla. Dentro que cabe. ¿No? Lástima y pena. Pero bueno. Se han aprovechado. Con esos honderos. Y esa caballería. Que lanza. Proyectil. Que fijaos. Se han hecho unos 140. Que 140. Es darle la victoria a ellos. Porque fijaos los otros. Se han hecho 4. 6. 1. Y 12. Y este pringado. 6. Y este 5. O sea. Ojo al dato. Así que nada. Tendremos que vivir con ellos. Y tendremos que volver. A por ellos. Como ya volvimos en su día. Ay señor. No tío. No. Lo han matado con flechas. En plan. Me mola. En plan 300. Me mola. Hemos acabado con su general. Pero aún así. Se van a recomponer. Y aquí también hemos acabado con su general. A lo mejor. Debería haber acabado. Primero con ejército chico. Y luego con el grande. ¿No? Ah no. Claro. Es que fui primero a por el chico. ¿No? Creo. No. No lo sé. Pero bueno. Hemos sido exterminados. Así que nada. Es lo que hay. Y tendremos que asumirlo. Problemas en el paraíso. Hay un momento en que los guerrilleros se encargan la espada. Y hablar. Tratado de paz dice. Me cago en ti chaval. Cancelamos. Aunque el dinero nos vendría muy bien. Pero también 250. Eso no nos soluciona nada. Si fuese 25.000. Mira. Si fuese 25.000. Quizás tío. No aún así tampoco. Ja ja. Una muerte noble. Vale. Anito. Objetivo Iconio. Vale. Sabotaje. Vamos a ver Iconio. Que está aquí. Y aceptamos. Damon. Muerto. Vale. Vale. Pues ya está muerto. Antella. Barrios Pobres. Importante esto. Porque tenemos que quitar cosas. A ver. Aquí aquí me ponemos Aeropo. No me mola. Cosma. Me molaba. Y Alcimos. ¿Cómo te llama? Alcimos. Y yo. Cosma. Alcimos. Cosma. Alcimos. Alcimos. ¿Por qué no? Pues lo colocamos. Y aquí vamos a tener que quitar estos barrios pobres. Que se han empobrecido por causa de dejarlos ahí. Así que en el siguiente turno me tengo que acordar de ponerlos bien. Por otra parte. Bueno. Aquí ahora no tengo dinero. ¿No? Porque encima me cuesta dinero destruirlo. Me cago en Panini. Bueno. No pasa nada Pablo. Relájate. Bien. Por otra parte. Aquí no habrá cosas que haya que mejorar. En plan. Ah bueno. Aquí ponemos expandir. Bueno. Todavía no. Necesitamos un excedente. Y esto ahora está en menos 18. Por culpa de los barrios pobres de mierder. Bueno. Por otra parte. Aquí está esto en. Me cago en Panini. En Sumatra. Y en todo. Vamos a ir a por ello. No ya. Porque no puedo tío. Porque no puedo. Esto está en 14. Y esto está en menos 7. Vale. Aquí lo que sí que puedo hacer. Y es lo que voy a hacer. Es ponerme aquí. Queda ya un turno. ¿No? Lol. 3. Vale. Aquí queda un turno. Correcto. Y colocarme ya aquí directamente. Bien. Menos 8. Pasamos a menos 10. Aquí me iré. Pasarán a menos 8. Y aquí a menos 6. Incluso podría dejarlos tranquilos. Pero no. Me voy a colocar aquí. Y mira. Menos 1. Está muy bien. Y en el siguiente turno. Seguramente ya me podré ir de aquí. Me podré ir para acá. Y no sé. Y en dos turnos más. Iré a por estos. Bien. Aquí. Esto no puedo pillarlo. Así que me tendré que aguantar. Me cago en Panini. Todo está complicado. Todo está complicado. Y esto está ahora en 15. Bueno. Esto está en 15. Y me alegro de que esté en 15. Porque esta región. La sigo. Ah no. No la sigo teniendo. Que creía que Pesino era una región diferente. Bueno. Pues ahora el edicto. Pues se me ha ido. ¿No? Por lo cual. Significa que el edicto. Lo tendría que mover. Y poner aquí. Por ejemplo. ¿No? Y poner pues. Impuestos. O lo que sea. En este caso impuesto. Porque creo que va a ser lo mejor. Más dinerito para el body. ¿No? Así que. Nada. Yo creo que esto está bien. Más o menos eso está bien. Luego. Por esta otra parte. A ver que tenemos por aquí. Estamos en menos 2. ¿Vale? En el siguiente turno mejoraremos. Y. Y. En el siguiente turno mejoraremos. Cuantitativamente. Y aquí estamos en menos 18. Por culpa de lo que ha pasado. De que ha muerto un general. Y aquí estamos en menos 14. ¿Qué? Tenemos que mejorar estas cositas. Pero. Como siempre. No tenemos dinero. Pero. 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 Se me acaba de ocurrir. Una muy buena idea. ¿Y qué pasa cuando no tenemos dinero? Pues lo que pasa. Es que. Aquí en Laris. Aquí en Macedonia. Finalmente. Lol. Vale. Perdón. Lo estoy haciendo mal. Aquí finalmente. En vez de poner impuesto. Lo que voy a hacer. Es lo contrario. Es. Bajar. Lo que viene siendo. El coste de construcción. Aquí está. Construcción de barco. De reclutamiento. Y de. Coste de construcción. De edificios. Bien. Ahora. Sí que sí. Aquí me costará. Mucho menos. Pillar estos edificios. Por los cuales. Lo intentaré hacer. Ojo. Cuesta 1474. Vale. Acuérdate Pablo. Y este 4000. O sea. Vale. Pero este no lo voy a conseguir nunca. Este sí. 2000. 2000. Y 1500. Vale. Pues nada. Ya está. Bien. Por otra parte. Tenemos aquí este también. Que este va a mejorar. En brevas. Estamos en menos 9. Ojo. Pero aún así mejorará. Y esto tendría incluso que destruirlo. Y poner el otro. Que sería este. Pero bueno. Da igual. No pasa nada. Esto. Tampoco pasa nada. Y esto. Eh. Segástica. Vale. Pues. Segéstica. Perdón. No pasa nada. Bien. Pues nada. Finalizamos turno. Me encantaría. Ir. Por los malditos. Que me han quitado mi ciudad. No. De allí. De Asia. Pero. Hay que aguantar. Ojo. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Con esta facción asquerosa. Porque se está. Se está yendo por unos cuantos lados. Y aparte está pillando más unidades. Creo. O al menos la está restableciendo. ¿No? Guarnición de asalto. Vamos a ir a Iconio. Y. Vale. Guarnición de asalto. No sé muy bien lo que es. Pero bueno. Lo que tú digas. Compañero. Aquí estamos en 9 positivo. Y aquí estamos en 3. Sí. Señor. Sí señor. Prácticamente este tío ya se puede largar. Obviamente no se va a largar. Pero. Puff. No me mola esto nada. Este tío no va a poder contra nosotros. Ahora sí que sí. O sea. No va a poder contra estos. Porque son 10. O sea. Son 10. Ni de coña vas a poder. Y contra Pérgamo. Pues. Contra Pérgamo. Lo podrás intentar. Que no significa que lo vayas a conseguir. Esperemos que no. No. A ver. Obviamente no lo va a conseguir. Tiene 4 unidades. Y 2. O sea. No lo va a conseguir. Ni de coña. Luego. No sé por qué me asusto tanto. Bien. Esto ya podríamos mejorarlo. Son 2.200. Justamente prácticamente lo que tengo. Y. Aquí igual. Aquí podríamos mejorar esto otro. Pero es que. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Aún así. Esto sería bastante necesario. Mejorarlo. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Esto está entre esto. Había. Y no sé por qué. No sé si es que se ha bugueado algo. O soy yo que estoy un poco loco. Y no veo que esto baje. Pero no me mola. Si es que se ha bugueado. Así que bueno. Voy a mantener a este. Aquí tan tranquilo. Y. Es que fijaos todo el ejército que tiene. Y todo esto estamos pagando un montón. Perdón. La gracia del grifo. O yo no lo veo la gracia. En fin. Luego. Por otra parte. Esto estará mucho más barato. Recordad que estábamos aquí con 500. 1.500. Perdonad. Creo que eran 1.500. Aquí eran 4.000 y pico. Y. Habéis visto que ha bajado a 3.600. O sea. Baja considerablemente. Por lo tanto. Podemos aprovecharnos de ello. Como por ejemplo. Hacer esto. Lo cual haría que los edificios también bajasen de precio. Digo. Bien. Por otra parte. Esto me interesaría. Así que lo vamos a pillar. Porque esto lo único que hace es bajar al precio. De qué. Menos 30% el coste de construcción. De qué. De toda iliria. O de solamente esto. No lo sé. Pero tampoco me voy a poner a comprobarlo. Y voy a pillar esto. Para continuar esto mejorando. Vale. Voy a esperar un momento. Un momentito. Y vamos a ver esta otra. Que está ya aumentando. Ahí está. Y puede mejorar todavía más. 1.300. Es que los bosques sagrados cuestan bastante. Eso hay que mencionarlo. Pero bueno. Aún así son necesarios. Porque mejoran bastante el orden público. Así que nada. Se hace. Y ya está. Por otra parte. Esto creo que también sería necesario. La ciudad civil. Pero bueno. De momento se va a quedar ahí. Unos dos turnos por ahí. Y ya está. Y ya saldremos. Ya saldremos. Bien. Por otra parte. Creo que ya está esto todo. Sí. Prácticamente está todo. Vamos a ver cómo está aquí. La moral y demás. Está en cero. Bien. Y está en menos tres. También bien. Así que. Perfecto. Mejor estará en el turno siguiente. Y ya está. Así que. Guay. Finalizamos turno pues. Y espero. Espero no haberla cagado en algo. La verdad. Vale. Seguimos viendo a Roma. Fijaos. Cartago. El ejercitaco que tiene. Y barcos también. Tiene a Lilibea. Consensa. Otra vez se la ha quitado a Roma. Y lo han echado. Otra vez. Así que vemos que Roma está teniendo problemas. Ojo. 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 Ojete. Capadocia es muy lista. Mira. 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 Sí. Sí. Eso mismo te voy a hacer en tu cráneo muerto. E inerte. Así que nada. No hay equipamiento disponible. Vale. Tendremos que. Bueno. En fin. O sea. Creo que directamente no voy a lucharlo. O sea. Me da la victoria. ¿No? Es que. Estaba claro. No voy a lucharlo. Por lo cual. 60%. Sí. Sí. Venga. Toma. Cabezazo. No vas a morir. No vas a morir. Por poco. A ver. Hemos perdido 230. Y ellos 280. No es equiparable. Fijaos. No es para nada equiparable. Pero bueno. En fin. Matar a los prisioneros. Y ya está. Y finalizamos turno. Genial. Aunque no tenga ganas de ponerme. Aún así debería haberme puesto. Puesto que. Joder. Se han cargado a bastantes tropas. Y luego. Van a volver. Y volverán con más ejército. Y más ejército. Y por lo tanto resistiremos cada vez menos. Así que bueno. Sabotaje. Anito. En serio. Estoy hasta los huevos. De que me saboteen Anito. Tío. Anito. Digo iconio. A general Anito. ¿No? O quien cojones sea este. Tío. El pringao este. No lo sé. Pero. Es el pringao este. Chaval. Que hay que matarlo. Bien. Menos uno. Ojo. Ojo. Que otra vez empezamos con la gracia. ¿Eh? Bien. Aquí estamos en seis. No me mola. Y si me largo de aquí. Pues estaremos todavía menos. A ver. ¿Esto qué es? ¿Cómo que cuatro turnos? Voy a quitarlo. A ver. Antes ponía tres turnos. Ahora pone cuatro. Mira. Voy a eliminarlo. Y ya está. No sé qué cojones ha pasado. Pero. Este me interesa un poquito más. Vale. Pues vamos a ponerle este. Con el que son cuatro turnos. Pero. Es más baratito. Y ya en el siguiente turno. Ponemos esto. Porque aquí no sé qué cojones ha estado pasando. Que seguramente habrá sido un bugueo. Y esto no me lo ha contado. Así que. No. No entiendo. Hay cosas que yo no entiendo. Y el juego me trolea. Vale. Por otra parte. Esto también lo voy a poner. Así que nada. Ponemos a estos. Ya está. Fuera. Ya no tenemos dinero prácticamente. Y nos vamos para arriba. Para arriba. En fin. And King. Deberíamos ir a por él rápidamente. Aunque ahora mismo estamos en menos 19. Por lo cual. No estaría bien salir. Barrios pobres. Otra vez. En Antella. No me he acordado. Tío. Ya recuerdo. Cojones. Incrementar rango de héroes. Quino. No sé dónde está. Así que vamos a buscarlo a él primero. Vale. Aquí. Madre mía. El ejercitaco que tengo aquí. Chaval. Aquí parado. Madre mía. Madre mía. Vale. Lo bueno de que esté aquí parado. Es que esto está en más 19. Y cuando me vaya. Porque me voy a ir. Ahora me voy a ir. Ahora mismo. Es que. Bueno. Primero aquí podemos mejorar algo. Que sería esto. Por ejemplo. Que no me interesa. Esto. Que. Tampoco me interesa. Tampoco me interesa. Y tampoco me interesa. Por lo que. A ver. Quita. Por lo que podríamos mejorar. Así que nada. Lo mejoramos. Y aquí. Vámonos. Vámonos ya. Vámonos ya. Porque además. Es que. Fijaos. Como. Está en menos 19. Pasa menos a 8. Perdón. Estaba en 19. Pasa a 8. Y aquí pasa. 6. Por lo cual. Estos se van a cagar. Estos tíos se van a cagar. Vamos a recuperar a Anzira. Y luego Pesino. Y luego les voy a romper la cara. Así que perfecto. En el siguiente. Bueno. Ya en el siguiente capítulo. Iremos a por ellos. Y los exterminaremos. No lo sé. Porque todavía quedan. Algunas. Unas cuantas. Todavía. De ciudades y demás. Así que va a ser complicado. Esto está en más 5. Y esto está en más 12. Bueno. Lo que sí que me acuerdo. Es que podemos pillar esto. Por ejemplo. Esto sí que me acuerdo. Y así mejoraríamos. Un poquete. Sí. Vamos a poner. El santuario de Poseidón. Y así empezamos a pillar más de comida. En fin. Por otra parte. Aquí tenemos esto. Otra vez con barrios pobres. Que no aprendo. Así que habrá que quitarlo. Cuesta 500. No aprendo. No aprendo. Son 500 que regalo. En serio. Pero bueno. En fin. Ya está hecho. Y por lo demás. Creo que ya estaría bien. Así que nada. Lo voy a dejar aquí. A punto de finalizar turno. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta más ver. Adiós.